¡Damas y caballeros, fútbol! Estamos en la cancha de Almirante. Acaba de terminar el partido. Defensor de Belgrano le ha ganado 2 a 0 a Almirante. No levanta Almirante, no está bien. No levanta de la mano de Bazambera. Igualmente quiero hablar un poquito con los hinchas. Sé que es un momento difícil, es un momento complicado, pero quiero hablar un poquito con los hinchas. Maestro, bueno, sensaciones hoy de este partido. A ver, si bien mejoramos un montón, se nota el cambio de técnico. Los resultados se nos siguen sin dar. Un resultado injusto. Llegaron dos veces, nos hicieron dos goles. El penal es un penal infantil que termina siendo el 2, que no juega nunca. Pero bueno, hay que confiar en el equipo. Hay que apoyar porque siempre los índios estamos en las buenas. Y las malas mucho más. Pero bueno, hay jugadores que ya no tienen que jugar más, que le pesa la camiseta, el Colo Rodríguez, el 2 que ni es el nombre, Recalde, creo que. Sí, hizo el penal, increíble. No tienen que jugar más. Estos tipos no tienen que jugar más en Brón. Porque vos podés jugar bien o mal, pero la actitud no se negocia. O sea, hay jugadores que le pesa la camiseta y que no tienen que jugar más. Después, el hincha lo que tiene que hacer es alentar. No nos queda otra que alentar. Se banca Basambera, obviamente. Sí, no le podés decir nada a Basambera. El aplauso me gustó de la gente. No le podés decir nada a Basambera. No le podés decir nada a Basambera. También sé que le pega mucho a la dirigencia. Digo, lo que juegan son los jugadores. Tal cual. Lo que juegan son los jugadores. Y los jugadores hacen penales bobo. El otro día lo mismo. También un penal pelotudo. Si después pateamos un penal y nos ataja el arguero, no le podés echar la culpa a la dirigencia. El hincha lo que tiene que hacer es alentar como alentamos el año pasado cuando salimos primero. Pero bueno, nada. Ojalá repuntemos. Gracias, amigo. Bueno, vamos a seguir, obviamente, hablando un poquito con la gente que aquí va pasando, aquí va dando su opinión. Venga, venga un segundito. Venga. Sí, yo soy de prensa. ¿Qué le pareció el partido hoy? Bueno, el partido, la verdad, Almirante jugó más o menos. Defensores jugó mejor. Y la verdad, se notó que Defensores quiso llegarse el triunfo. ¿Para qué medio está, amigo? Ascenso 247. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Ojalá que salga muy buen laburo siempre. Dale, gracias. Bueno, la gente de aquí sigue estando. Obviamente, ¿cómo ando, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? ¿Qué le pareció hoy? Mirá, la verdad que estamos en una situación difícil. Hay que trabajar mucho en la defensa. La verdad que sí, hay que trabajar en la defensa. No tenemos... Yo creo que cambia. No hay dos pases. No hay dos pases que no podemos hacer. Está muy quedado el equipo. Los volantes no juegan por afuera. No tienen desborde. Estamos muy quedados. La verdad, estamos muy quedados. A ver, Basambera se lo bancó, pero tampoco es mago, ¿yo? No, no. La verdad que el Dani vino de esta situación. Que la verdad no sé para qué lo trajeron. Porque prender fuego es un histórico. Sí, el máximo ídolo, creo. Pero bueno, no sé qué juego juegan la directiva. Lo aprecio mucho a Massi, pero bueno, no sé a qué rol juega. Pero bueno, a estos jugadores les falta mucho. Les falta mucho. Una falta tonta. Hacen el tema de este penal que fue, porque si no el partido no se abría. Sí, tal cual. Dos goles que está parado. La verdad que no llego a entender qué situación. Creo que los jugadores tienen que dejar un poco la joda. Pero, es la verdad, mucha salida, ¿entendés lo que te digo? Que eso lo tiene que ver la dirigencia. Son muy pibes joven, ¿entendés lo que te digo? Que acá cada uno, no ven a los jugadores. Y bueno, lamentablemente, ellos tienen un suelo. Entonces, la verdad que tiene que transpirar la camiseta. Nosotros venimos, dejamos en otras cosas. Con un montón de situaciones que dejamos en nuestras cosas para venir a ver el club. Para ver y distraernos un poco. Pero no estamos viendo fútbol. La verdad, lamentablemente que no. Gracias, amigo. Bueno, bueno. Hay que estar perto. No, no vemos. Bueno. Obviamente que vamos a seguir dando una opinión. Voy a ir con Fernando Lavecchia. Fernando, ¿cómo andas? ¿Lo puedo mostrar un minutito? Sí. ¿Qué le pareció el partido hoy? Tuvo más dominio al mirante en el primer tiempo. No tuvo gol. Le llegaron una vez. Error defensivo, penal. Y en el segundo tiempo ya fue más repartido. Ya le costó un poco más al mirante. Está torcido. Últimamente, se notó mucho en equipo arriba o en equipo abajo. Sí, en el primer tiempo no. En el primer tiempo tuvo más llegada al mirante. Le puso las condiciones del partido. Pero en el segundo tiempo ya fue distinto. Y además cuando los cambios, descubrirse atrás. Hizo que en el segundo tiempo en cada contra parecía medio gol. Gracias, Fernando. Son la alegría siempre de todos los días que vivíamos fútbol. Muchas gracias. Fernando Lavecchia aquí con nosotros. Sigue saliendo obviamente gente. Voy a tratar de dar la opinión. Voy a tratar de hablar un poquito con la gente que está aquí. Maestro, sé que está acomodando la bandera. ¿Qué le pareció hoy el encuentro mío? Hoy no tuvimos suerte. No quiso entrar a la pelota. Otra actitud tuvimos. Se jugó mejor. Se jugó mejor. Sí, me gustó el mirante. Pero bueno, estamos al lado. Tiene que venir un curado. Es difícil. Pero aparte, el equipo hoy jugó. Pegó dos pelotas en los palos. Una jugada que estuvo cerca también de entrar. Pero siempre terminan liquidando. Sí, la verdad hoy no se nos dio. Pero bueno, esperemos que empiece el cambio. Porque si no, uno quiere la mejor palabra. Pero bueno, así que lo mejor para que empiecen los cambios, lo bueno. La última vez te hago. Has gritado millones de goles de Basambera. ¿Qué es Basambera en el minante? Es un ídolo. ¿El máximo ídolo? El máximo ídolo, sí. De mi época, sí. De lo que yo conozco. Pero bueno, goleador de donde te tire era gol. Sabía que en un centro de cualquiera era gol de Dani. Pero bueno, sabía que era gol y me cansé de gritar gol de Dani. Así que, saluda para todos. San Nicolás, Barrio San Nicolás. Gracias, amigo. Gracias por estar. Le voy a pedir la opinión. Cortito, ¿qué le pareció? No, no. Bueno, está bien, está bien. Bueno, a ver, obviamente lo voy a molestar. Lo voy a molestar. Siempre quiero tener la opinión. Voy a esperar que llegue. Yo le voy diciendo ya. ¿El partido bueno o malo me estaba bajando? No, el partido fue un partido del primer tiempo. De mala suerte tenía que haber terminado ganando el mirante. Por lo menos uno ayer. El penal fue una desgracia. Pero no estamos ligando. Los pibes ponen todo lo que pueden. Cambiaron de técnico, pero... La mala suerte la está teniendo también. Estamos mirados, la verdad, estamos mirados por un elefante. Y te digo, vos conocés muy bien. ¿Qué es Basambera en el mirante? Y Basambera es el ídolo del mirante. El máximo ídolo, estoy preguntando eso también. Sí, sí, sí. Pero el técnico tampoco tiene la culpa. En dos partidos dirigiendo, perdimos los dos. Eso es un poco también de mala suerte. Pero lo que pasa es que la paciencia es como en el gobierno. Estamos mal en el gobierno también. Por eso se va terminando la paciencia. Porque acá es lo mismo. Jugamos bien, jugamos bien. Pero terminamos perdiendo los partidos. Igual que el presidente. Vamos bien, vamos bien. Y cierran todos los negocios. Así que si nos revertimos esto, no sé el destino. Lo que va a deparar este año al mirante Bro. Así que... ¿Lo ves difícil la última? Sí, no, no, no. Tiene que... En el receso tiene que traer dos refuerzos, por lo menos, el presidente. Dos, tres refuerzos. Para salir de esta agonía. Porque va a ser muy difícil, ¿eh? Gracias, amigo. Buena vuelta. Bueno, hemos charlado un poquito con la gente. Ya se va retirando la gente. No queríamos hacer demasiado disturbio en todo esto. Y obviamente que también es difícil. Es un momento difícil. Es un momento complicado este. Está por bajar Manopla. Lo voy a terminar de saludar. Ahora voy a saludar a... Voy a saludar a Tenkyu. No lo voy a molestar mucho, Tenkyu. Nada más le voy a preguntar. ¿Qué es Zambera en el mirante? Vos sos al mirante, aparte. Sí, sí, sí. No, para mí es un ídolo. Y es una persona que le está dando, por lo menos, un gran empuje a los jugadores. Están poniendo más ganas. No se nos dio dos tiros en los palos. Qué sé yo. Ellos patean dos pelotas paradas y nos ganan. Venga, venga, Manopla. Acá está... Esta dupla es obviamente muy histórica. ¿Se va a poder levantar? Tenkyu, querido. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tengo fe que en Chaco te venimos con el triunfo. Y los moles también amaló por un minutito. ¿Sensaciones hoy? Sí, jugamos muy bien. Mejor partido del campeonato. Dos pelotas a los palos, sí. Sí, sí. La verdad que si era boceo hubiéramos ganado cómodamente por muchos puntos. Pero nos siguen dando un par de piñas. Claro. Pero, bueno, la ilusión es esa. Que el equipo levantó un poquito. Cambió la actitud. Se lo vio más ligero. Más luchador. Más combativo. Yo creo que no lo merecíamos ir con la mano vacía. La verdad. Una lástima. Bueno, esperemos que siga mejorando. La otra que te hago y la última. ¿Qué es Basamberas en Almirante? Vos también sos Almirante. Sí, sí. Basamberas es un gigante. Es una gloria. Es el máximo ídolo. Y debe ser uno de los máximos ídolo que hubo en el club. ¿Quién no se olvida al Dani? Sí, tantas alegrías. Sí, sí. La verdad. Y se ve que está laburando bien el equipo. Desde que llegó él, está levantando y se nota. Y bueno, ojalá que tenga la suerte que él se la merece. Gracias, Rubén. Gracias, como siempre. Bueno, haciendo el redondeo final, obviamente, gracias a todos los que tuvieron de otro lado. Ponen me gusta, suscríbete, acompañan, comentar. Gracias por estar. ¿A qué acaba de perder Almirante 2 a 0? Con Defensor del Gran. Un abrazo grande y que tengan todos muy, pero muy buena jornada.